Esto porque mañana está el país mirando a Colapinto otra vez, entre el sábado y domingo. Gracias, Walter. Me voy con Gonzalo Velázquez, que es de Vuela Viajes. Gracias, Walter. Abrazo grande. Las búsquedas para ir a San Pablo a ver la carrera, ahora que está Colapinto, han crecido tres, cuatro veces con respecto al año anterior. Es ahora ver una competencia internacional de automovilismo, pero con un argentino. Gonzalo, ¿cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien. Ahora es en Austin, en Estados Unidos, pero próximamente tenemos en San Pablo, en Brasil. ¿Ya tienen paquete ustedes para ir a San Pablo? Sí, Gustavo. Como decía recién, un poco la fiebre Colapinto fue, la verdad, una locura porque nosotros teníamos un público siempre que forzar la carrera más cercana porque el público de Fórmula 1 es mucho en Argentina y todo, pero el furor que generó lo de Colapinto fue impresionante. Estamos con un vuelo especial, estamos con una salida con vuelo especial y bueno, viste que las carreras tienen muchos sectores diferentes para verla, ¿no? O sea, se ve diferente de muchos puntos del circuito, no es lo mismo, pero la verdad que hay una demanda que creció muchísimo y impresionante lo que generó todo esto. ¿Qué ofrecen y qué precios? A ver, salía desde Buenos Aires, llegás a San Pablo, entrada, hotel. Hacemos un paquete que son tres noches porque, viste que, bueno, que se ven las pruebas clasificatorias también. Claro, claro. Ahora uno tiene dos días previos de clasificaciones, o sea que son tres días que vas al circuito, son tres noches, cuatro días, es el fin de semana, fin de octubre, la carrera en San Pablo, y hacemos un paquete con una visita al museo de escena, con un almuerzo y, bueno, las entradas, el paquete más o menos para que tengas una idea, arrancan desde los 2.800 dólares, con todo, con aéreos, con todo, depende la categoría, hasta 6.000 dólares, depende la ubicación que quieras en el circuito, ¿no? Casi de 3.000 a 6.000 es el precio. Y hotel, estamos hablando de, ¿cuántas estrellas? No, hay hoteles, hay paquetes también, como te digo, en todo esto, de acuerdo a la categoría que elijas, hay de 3, 4 y 5.000. Bien, lo elegís vos. La oferta, lo elegís vos. Claro, tenés varias opciones. Hay varias opciones. Bien. Y la verdad que es impresionante cómo subió la demanda por lo de Colapinto. Sí, sí, impresionante. Tenemos ganas de ir. Bueno, decime entonces, ¿a qué número tenemos que llamar cualquier cosa, aquellos que están escuchando Radio La Red, o viendo, porque ahora nos siguen en YouTube? Llaman al 2405-4085. Bien. 2405-4085. Bien. O arroba modo abuela en Instagram, pero en el teléfono por WhatsApp, todos los van a atender, les van a pasar toda la información, todos los paquetes y todo lo que hay referido al paquete Fórmula 1. También te cuento, Gustavo, que estamos armando, porque hay gente por ahí que te viva, hay una carrera que el año pasado era súper promocionada, pero no tuvo el efecto que querían, porque el torneo ya estaba definido. Hoy el torneo, aparte de lo de Colapinto, está muy parejo y todo, que es en Las Vegas, que es en el circuito callejero, y eso también lo estamos promocionando. A ese me gustaría ir. Yo cuando vi que tenía nueve carreras, Colapinto, miré, le dije, Las Vegas. 21, 22 y 23 de noviembre en Las Vegas. Ese, ese, ese. Está bueno. Bueno, esa carrera la estamos armando para hacer, porque como decís vos, hay gente que Las Vegas llama, pero a veces como que te falta algo más, decís, no, yo no juego, no voy a Las Vegas. Sí, para ver hoteles. No me gusta, pero decís, para claro, para ver todo lo que es, pero bueno, también hay espectáculos, o sea, gente que ha llamado para ir a ver a YouTube, algún espectáculo, pero esto de la carrera es un condimento que hace que decir, bueno, me voy a Las Vegas, veo una carrera y aprovecho, y ya que estoy ahí, veo los hoteles, el juego y todo lo que tiene esa ciudad, increíble, ¿no? ¿Cómo se viaja a Las Vegas? ¿Vía Los Ángeles? No, la mejor manera hoy para viajar es con, vía Houston, o sea, con United, o con Delta, vía Houston, o sea, bueno, en Houston a Las Vegas, o con American vía Miami, no hay vuelo directo a Las Vegas, pero la mejor combinación es Dallas o Houston, con Houston o Dallas, y con United o con Delta. Ahí tenés vuelo directo a Houston, de acá. De acá directo a Houston, y de Houston a Las Vegas, y la otra posibilidad, sino también es con Aeroméxico, vía Ciudad de México, o con América, con Aerolíneas, bueno, y Aerolíneas sería un poco complicado el tema, pero con América, con América, con América en Airlines. O sea, dos aviones, uno a Houston o a Dallas, o a México, y después no sé cuánto habrá de vuelo, de Houston, Dallas a... No, desde Houston, desde Houston tenés tres horas. Mirá vos. Es una conexión, la mejor conexión es la de Houston, son esas dos las mejores. Gracias, Gonzalo. Pero bueno, dale, un abrazo para todos. Hasta luego, abrazo. Yo me acuerdo que de Los Ángeles, en auto fui.